¿Algo algo más de 3 años? Laureano, ¿se ha subestimado al público mexicano? Yo sepa no. ¿Puedo medirme en el casino? ¿Con la música actual? Bueno, cuando hablamos de música actual no sé a qué te refieres, pero... Yo no estoy de acuerdo con esta invasión de música de bandas metales norteñas. Me extraño la música de verdad de México, que era la música de los traídos, boleros, grandes tenores. Y el pop y el nacimiento del rock que se dio mi mano en el año 85.